¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay 8 minutos! Casi 39 de la primera parte. Así celebra Falero con Toito. Si. Al contrario de la pelota ya se convierte en un obstáculo que sabe que va a golpear porque en la ruta del movimiento de Lucana es la pelota, pero lo encuentra. A�� y le comete la infracción. Penal para Honduras, Alex López frente a la pelota. Alex López frente a Milan Borgian. Este es Alex López, Hombre de 29 años de la liga deportiva La coherencia de Costa Rica Va a tirar el penal Se concentra Alex López Puede ser el primer gol De la eliminatoria mundialista Aquí viene el primer gol De la eliminatoria mundialista El cantante Guerrero Que es el árbitro del partido autoriza Atento López Le pegó Alex López Golazo, 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 golazo Golazo, golazo, golazo Alex López De tiro penal ¡Sí, señor! Parece que se reventó Ahí, se tuvo una distancia muscular Quisiera que se ha roto La parte posterior de su muslo Pero de todos modos La alegría del gol, ¿no? Ahora rápido siente un tirón Ahí hay algo Honduras está ganando, yo creo que con justicia Llegar al área Lo ha colocado muy bien El rastrero, a la base Del palo derecho Y el guardaneta Ahora, ¿cómo llega a la jugada del penal? Del mismo modo que llegó En las jugadas anteriores El juego corto La parecorta Aguantando Siempre teniendo una línea de apoyo Y así llegó Con la pelota Al área Una vez más Honduras Ha sido más en el volumen Ha cortado bien Los circuitos de conexión De defensa Ataque Del medio Prácticamente está Opacado La selección De Canadá Yo creo que La abundancia De jugadores Con las mismas características Representa el juego La historia De este primer tiempo Excelente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video